Así lo quiero opinar hasta el 14 de febrero, ¿ah? ¡Oye! Y ahora... Aquí está, señoras y señores... Tomas y caballeros... Pichu y Josimar... ¡Allá! Y las estrellas de... La Rumba Internacional... Recorriendo todo el Perú... ¡Vamos, América! ¡Mamá, Colitas! ¡Ay, Colitas y sabor! ¡Hala de cariño! ¡Amorzote! ¡Guelas cachete! ¡Es de cachete! ¡Y Violetas, amor! Me llaman los amores... porque tengo dos mujeres... Me llaman los amores... porque tengo dos mujeres... Están en el Zazí, en el Zazí... ¡Guelas, muy bonitas! A tres cariñacitas... Una es muy bonita, otra es cariñacita Me llaman los amores, porque tengo las mujeres Me llaman los amores, porque llego de mi vida Soy feliz y así, mi herida es así Una me tiene loco, la otra apasionada Una me tiene loco, la otra apasionada Dos amores, dos amores Una es muy bonita, otra es cariñacita Una es muy bonita, otra es cariñacita Buenas Sandra, me llaman los amores ¿Por qué? Y no sé por qué Para Alexandra Cerrito El Pino, Centro 16 Luisito Bárquez, Coqui, Cinco de Agosto Piollín, Marco, gracias mis Piollín Gracias Piollín Nene, Coqui, Cinco de Agosto Buenas Sandra, así no es Me llaman los amores, porque tengo las mujeres Me llaman los amores, porque llego de mi vida Tengo chile y así, mi herida es así Una es muy bonita, otra es cariñacita Una es muy bonita, otra es cariñacita Me llaman los amores, porque tengo dos mujeres Me llaman los amores, porque llego de mi vida Tengo chile y más, quizás para cual Una me tiene loco, otra apasionada Una me tiene loco, otra apasionada Dos amores, son mi luz y son mis autoras Dos amores, son el abanqueo Una es muy bonita, otra es cariñacita Una es muy bonita, otra es cariñacita Con lindas y sabor violeta Violeta, con lindas Me llaman los amores Yo no sé por qué será Para Tefi, China, la chica, Crass ¡Ay, Tefi! Santadita Para Canas, Sabor Tania Saludito, bienvenido Algo, Zulka, Kelly Segundo de Grau Fabián Petosa Gracias, Madrina Marisa Gracias, Madrina Marisa Gracias Llegó a tu viaje, Madrina Sí, Madrina Marisa, cariño Machán, el fin de cumpleaños Y un loco, me llamo a su Gracias Siempre saludando también a la gente de San Marco Adiós Gracias